Siempre, o casi siempre, el fuerte cae con el golpe menos esperado. Yo estaba en una entrevista con Julito Jacín hoy, y él me pregunta por el tema de Alofoque. Y yo, en un minuto, le hablo de las luces y sombras del personaje. Señores, parece ser, y por esto digo que el fuerte cae por donde menos lo espera, que el tema de Isaura va para largo, porque ya no solo se trata de que ella no va a echar para atrás, sino de que se ha creado todo un mecanismo social internamente en su equipo para que ella no eche para atrás. Y ahí Manolo Osuna, Manolo Osuna, juega un papel maquiavélico, mi amigo y admirado actor Manolo Osuna. Un papel maquiavélico, claro. Mario, simple. Cuando él dice, cuando dice Manolo Osuna, yo renuncio a mi trabajo en tal lugar por solidaridad. Dijo así. Sí, sí. Solidaridad con Isaura. Sí. Como tú, siendo Isaura, de ella para acá viene y dice, mira, yo hice un acuerdo con Alofoque, yo conseguí con él, manito. No, ya no puede. Aunque ella quisiera, eso que tiró Manolo, o sea, yo renuncio a ese programa por solidaridad a mi compañera Isaura ya la ata de manos a ella y la obliga. Y cuando él dice, cuando él dice, no, porque entonces si ella se tranza, después dicen que ella es una leder. Ya no hay forma en la que ella eche atrás por o by Manolo Osuna. Pues yo creo que Manolo Osuna no ha sido el único que ha, de alguna manera, hecho que Isaura tenga ese poder para seguir con la denuncia, porque cuando sucedió esto de Santiago con Isaura, ella le llamó a José La Luz, son muy amigos Isaura y Santiago de José La Luz. Entonces yo creo que Isaura dijo, déjame llamarle a José La Luz para ver su opinión y ver cómo yo puedo tener esta denuncia. Y José La Luz fue muy tajante, le dijo, no, deja eso así. Santiago tiene sus vaivenes y de repente está de buen humor, pero tú sabes que esto es parte de tú ser líder de opinión, etc. Le viene con un discurso y Isaura le dice que no. No, yo voy a seguir con esto, aunque no tenga abogado, porque no tiene abogado ahora mismo. No, tenía a Valcácer, que fue el que inició el proceso y él que le dice a ella, mira, va mejor llegar a un acuerdo con Santiago para que esto no trascienda. Y ella dijo que no y mejor se deshizo de ese abogado y está buscando ahora abogados para llevar a sus últimas consecuencias, dice Isaura. Y que tenga causa común con ella, que a veces vayan a velar por ella y no por Santiago. Y no solamente, te digo, Manolo, de alguna manera con una solidaridad, porque cobra por la factura que expide Isaura Taveras de su empresa para el ministro de Interior y Policía, que tiene una publicidad de 500 mil pesos, lo dijo ahí. Dice Santiago. No, pero que escuche lo siguiente. El tema de Manolo no solamente es solidaridad. O sea, que se desapendeje, Manolo. No es solo solidaridad. Es que lo que dice Santiago es, y hay que ver, porque entonces Manolo para mí está actuando hasta cobardemente, digo yo. La agrego yo. ¿Por qué? Porque lo que dijo Santiago es que Isaura cobra un dinero y que lo parte con Manolo. No, que tiene una botella. Dijo así literalmente, que tiene una botella. No, no. Sí, pero que es el cobro de ese dinero, en franca corrupción, ¿verdad? Que es una botella, que lo divide con Manolo. O sea, que todo lo que está diciendo Santiago, de Isaura lo está diciendo Manolo. O sea, ustedes están en complicidad, los dos, con una botella repartiendo ese dinero, cobrándolo por debajo de la mesa. Entonces Manolo, que se desapendeje, en vez de venir de solidario con Isaura, él debería accionar en contra de Santiago también, o le tiene miedo. Isaura tiene más valor que Manolo para enfrentar a Santiago. Entonces él, o que se quede callado, si va a actuar cobardemente, o que se sume. Porque si lo que dice Santiago es verdad, está bien denunciado por Santiago, y ellos que se tomen la consecuencia. Ahora, si no es verdad, coño, alguien tiene que ponerle un freno ante el muchacho, porque Santiago dice lo que sea, de quien sea, por lo que sea, por cogerte el virus. Atento a él, atento a él. Entonces, llega un momento en que el poder que él siente que tiene, porque está en un medio de comunicación, no porque tenga un medio de comunicación, sino porque controla medios de comunicación en figura. Lo ha llevado a pensar que puede estar por encima de la ley, manipular, decir lo que es su gana, y después resuelve porque es Santiago. Y si él no resuelve, lo chancean porque es Santiago, o él presiona para resolver, porque él es Santiago, y tiene poder en su plataforma. Y su contexto, según él, de sus amigos, y los amigos que lo protegen también. No, claro, mira de una vez, como dice ahora, dice, y en lugar de pensar en ella, lo que está pensando en Santiago, todo lo que le ha dicho eso a ella, está pensando en Santiago, no en ella. Deja a Santiago, sabe que él es loco, él aparece así, de mal humor, un día amanece cruzado y trata, eso dice uno. Y el otro dice, no, llega a un consenso, negocia, o sea, están reaccionando al poder que tiene Santiago, y no se están solidarizando con ella. Que cuando viene a ver, si se solidarizan con ella, podrían llegar a un consenso más rápido, que de plano decirle, suelta a Santiago en banda. ¿Me entiendes? Entonces, lo de Manolo, para mí, yo traigo a colación porque es más complicado. ¿Se está diciendo que la propuesta de conciliación fue de dos millones de pesos? ¿Se está diciendo eso? ¿Quién? ¿Rumor ahí? Dos millones. Sí, pero que... Dos millones para ella. Sí, pero que a esta altura, Isaura es una figura pública y vive de su imagen. Y él tiene que calcular, si él piensa que lo que él dijo es verdad, esos son cuántos, dos meses, cuatro meses. Porque está cobrando lo mismo, o sea, no me jodas a mí, tú estás mancillando la reputación completa de una persona, y ahora quiere llegar a un consenso con un dinero, sin un mea culpa. Ahora, si él dijera, nos vamos a llegar a un consenso, y usted se va a parar, así como usted cogió ese micrófono, tan valentonamente, a decir eso, para que diga, mira, yo hablé mierda en Santiago, en sus términos, habla como si fuera a Santiago. Señora, mira, me pasé, hablé mierda, y escuché sin base a esa muchacha, le cogió unos cuartos que no cogió. Hablé mierda porque estaba aquí ya. Le pido perdón en el curso y que no me le manden. Yo le firmo un tuché con dos millones de pesos. Él tiene que decirlo eso en su plataforma. Y no di que decirlo en un video y subirlo en Twitter, no. Bueno, en a los foques radio, como ya van a chokes, que se le coñetan 100.000 gente. Ahí él tiene que decirlo. Buen punto. Entonces él puede agarrar y decir eso adelante. No, 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 ahora que tú lo dices, ahora que tú lo dices, ella, eso que tú has dicho, ella puede exigirlo. No, claro, no, pero, pero que si tú ves, yo digo que él puede hacerlo, si tú ves, si, porque, ¿qué dices ahora? Todo lo que me ha abordado, lo que está haciendo, es abogando por él. Que yo que baje, que me trance con él. Pero él me injurió y no ha hecho nada para reivindicarse. Tú quieres reivindicarte, Santiago. Tú entiendes que erraste, que está mal, y tú quieres llegar a un consenso. O sea, sacrificate primero. Agarra tu plataforma, pídele disculpas públicas y dice ahora adelante, aunque ella siga con la demanda. Y ahí uno te va a creer, aunque te lleven y te demanden, que tú en verdad te estás repitiendo de haber dicho eso. ¿Entiendes? Y no simplemente te está moviendo como un soberbio, ¿verdad? Como un irreverente que quieres imponerle a ella que tú dijiste eso de ella y que ya que se caiga su boca, tú lo vas a pagar. Y si no, la va a presionar. Coño, así no. Porque él no está recogiendo lo que dijo. Es lo que está tapando lo que hizo. Y ese es el tema. Entonces, Manolo, Manolo Ozuna, debe tener un poquito más de valor. Y en lugar de solidarizarse con Isaura, tomar cartas en el asunto, porque a él también le dijeron que él tiene una botella y está buscando un cuarto. Se está haciendo el pendejo. Bueno, que cobra un dinero a través de la factura que expide la empresa de Isaura Tablasa. Pero es que ese es un comentario hasta innecesario, porque todos los comunicadores posicionados tienen contratos con el gobierno. Yo digo todo, es todo. O sea, incluyendo a los Foskes como plataforma, como empresa, también tiene sus contratos de publicidad astronómicos con el gobierno. No, pero sí, claro. Santiago está levantando cuchillo para su propia garganta. Ahora bien, pero el tema es que lo que él dijo no fue eso. Lo que él está diciendo es que está haciendo una sobrefacturación, ella como figura pública, para beneficiarla a ella, a través de un medio que ella no tiene, de plataforma que ella no tiene, para partirse un dinero con Manolo y ella no salir en los papeles. Porque lo que está diciendo él, que Isaura está cobrando, que Manolo se está beneficiando, ¿verdad? Pero Manolo se jacta de decir que él no cobra en el gobierno y que debe ser lo que sea quien sea, salvo publicidad. Pero si está recibiendo dinero por debajo de la mesa, eso es peor que una colocación. Porque tú me sabes que el medio de Manolo Zuno, politiqueando, tiene una colocación del gobierno, de la intuición tal. Eso es transparente y eso es válido. Pero él tiene colocación de gobierno. Eso está bien y es válido. Pero que le den por debajo de la mesa 300 mil pesos, eso llama muy atención y deja mucho que desear. Pero mira, según José Laluz, que lo estuve viendo, según José Laluz, tiene una contrata, Isaura, una de las empresas que no sé cuál sea, porque dice Isaura que tiene tres empresas, una de esas empresas tiene una contrata con el Ministerio de Interior y Policía de publicidad y que eso le genera 500 mil pesos. ¿Dijo ella? Sí, junto con Manolo. Dijo ella. Pero como Manolo, lo dijo José Laluz, como Manolo no tiene establecida una empresa, no tiene un RNC, no puede expedir facturas. Entonces utiliza la factura de la empresa de Isaura para cobrar ese dinero a Interior y Policía y le da su parte a Manolo Zuna. Y de hecho José Laluz dijo, yo he hecho eso, yo cobraba el dinero por Pablo Rose. Por ejemplo, Pablo Rose no tenía ninguna factura, ninguna empresa y nosotros teníamos contratas con publicidad y yo facturaba de mi empresa y yo le daba su dinero a Pablo Rose y eso no es ningún problema, eso no es ilegal. Eso es lo que están diciendo, no es que fuera por debajo de la mesa, porque si fuera por debajo de la mesa realmente y que fuera la clásica botella, que tú no vas, que tú no haces nada y que solamente te pasan tu cheque o tu depósito, eso es otra cosa. Pero se supone que hay un contrato. Pero entiende el contexto, escúchame, para que tú entiendas cuál es el contexto. Es lo mismo pero diferente en el contexto. Si yo tengo una empresa de publicidad y yo cobro medio millón de pesos, porque yo soy 250 mil pesos para mí y 250 mil para Neudis, y yo le doy el dinero a Neudis sin que él me haga factura, eso es por debajo de la mesa. Porque lo que no existe es una documentación legal donde estipule que a Neudis está recibiendo ese dinero por el concepto de publicidad. ¿Me entiendes? Ahora, si Isaura lo está cobrando los 500 mil pesos y le está pasando X cantidad a Manolo y Manolo está pidiendo factura a la empresa de ella, ahí sí es transparente. Y si la colocación está puesta transparentemente en el programa de Manolo diciendo, bueno, la empresa tal, Isaura Publicidad, coloca el comercial X en el programa de Manolo. Ese concepto ahí es transparente. Si no es así, ella cobra 500 mil pesos y le saca 250 mil en negro a Manolo, eso es por debajo de la mesa. Porque ahí no hay una explicación de por qué, ni una razón. Lo que se evidencia en la documentación y para el Estado, para el gobierno que está colocando esa publicidad es que le está pagando 500 mil a Isaura. Punto. Hay agencias publicitarias, inclusive los gobiernos utilizan agencias publicitarias que colocan la publicidad y hay un intermediario. Sí, sí, no, pero ya para cerrar, o sea, si tú puedes cobrarle tu publicidad directamente al Estado, tú no vas a usarlo o no vas a permitir que se haga a través de una agencia. Esto es la quinta pata. Espero que hayas entendido este punto, Mario Herrera. Este es muy importante. José Maracallo, Fernando González y Anel Gui Santos. Hasta el próximo.